y amigos de su canal salud laboral inmundo canófilo con el doc guerra muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por seguirnos gracias por seguir apoyándonos en crecer aquí en este canal el día de hoy vamos a platicar un tema que anda de moda sería la palabra sería la frase la viruela del mono o como la oms la llama la viruela símica muy bien vamos a comenzar está qué es esta viruela del mono de dónde viene cómo se produce cuando se reportó cual todo lo las causas generalizadas bueno muchísimas gracias nuevamente por seguirnos les les pido de favor que den like comparten el vídeo para así llegar a más amigas a más amigos y seguir creciendo en este su canal el día de hoy que vamos a hablar de medicina pues bueno si bien está la viruela del mono como ustedes saben pues bueno la viruela fue erradicada a nivel mundial según la oms la organización mundial de la salud en 1980 hace 40 años esta viruela del mono la viruela símica es producida por un virus este virus de contenido de adn que pertenece al género ortopoxvirus de la familia poxviradai que por primera vez surgió en 1970 en un niño de nueve años en la república democrática del congo esta enfermedad es muy desafortunadamente es muy frecuente lo que es áfrica occidental áfrica central en camerún sierra leona el congo todas las ciudades allá de áfrica y por lo regular pues bueno es una zoonosis como ya hemos platicado algunos aspectos la zoonosis pues bueno en la enfermedad de la cual se transmite de algún animalito al ser humano en este caso del simio de los primates se va a a transmitir al ser humano el primer caso como les digo fue 1970 fue un niño de nueve años en la república del congo si bien esta esta enfermedad tiene la característica de muchos conocemos la famosa viruela son lesiones dérmicas erupciones pústulas que se les llama en todo el cuerpecito en todo el cuerpo pero si bien está esta enfermedad tiene como característica dos fases en la primera en la primera de ellas pues bueno va a haber fiebre temperatura calentura dolor en la región lumbar dolor abdominal dolor en los huesos en las articulaciones cansancio fatiga la persona se va a sentir muy de caída esto posteriormente tiene un periodo de incubación aproximadamente las investigaciones más recientes de 6 a 13 días y o están en los últimos investigaciones de 5 a 21 días según este su primer etapa que se llama la etapa de invasiones donde va a presentar estos síntomas amigos dolor de cabeza comenzamos de arriba hacia abajo dolor de cabeza cansancio fatiga dolor en abdomen dolor de la pancita dolor en región lumbar espalda baja dolor en huesos articulaciones fiebre y calentura y la segunda etapa ya se llama la de erupción donde ya viene la lesión dérmica donde ya va a aparecer las lesiones dérmicas como estamos viendo en las imágenes que primero se les llama pústulas son unos granitos y después ésta se llama costra en el 90 al 95 por ciento de los casos va a atacar primero lo que es cara el rostro en el 70 por ciento 80 va a atacar lo que son las palmas de las manos y ya en un 60 a un 70 por ciento va lo que es el tronco la parte anterior o vamos a hablar palabras claras como siempre lo hacemos en el tórax por delante posteriormente la espalda y ya las demás extremidades esta enfermedad también quiero comentarles amigas y amigos es es muy es transmitida por los animalitos ella sea de cómo se transmite se transmite del animal al humano por la transmisión directa de un animal que tenga el virus por algún objeto contaminado por alguna cortada lesión que tenga la persona y o hasta por alimentos que son ingeridos que están más cocidos que están más preparados no bueno también es importante el saber que actualmente la agencia europea de medicamentos por sus siglas emma aprobó un antiviral que este antiviral se usaba en la viruela que se llama tecuvir tecuvir y mata tecuvir y mata entonces américa eeuu creo que apenas está llegando según las me metí por ahí ver la información pero más que nada en eeuu los casos que hay los casos que hay en américa se está tratando principalmente la sintomatología la fiebre el dolor y lógicamente el aislamiento aquí en méxico el primer caso se detectó el día sábado 28 de mayo el doctor hugo lópez gatel dio a conocer que se trata de un paciente masculino de 50 años este paciente se cree que se adquirió la enfermedad en holanda esta persona no es mexicana y radica en nueva york en eeuu pero yo imagino no sé por cuestiones de negocio cuestiones personales estaba en la ciudad de méxico que ya fue cuando comenzó la a presentar la enfermedad y pues bueno afortunadamente ya está en aislamiento y lo manejan que va positivamente su manejo no entonces el primer caso fue el día 28 de mayo en méxico un paciente masculino de 50 años de origen holandés y que radica en eeuu en la ciudad de nueva york aquí si bajo la mirada amigos es porque estoy viendo mis mis apuntes bueno el diagnóstico cómo se va a realizar pues aparte de lo obvio de las circunstancias que va a presentar el paciente se hace por la difenopatía por la famosa prueba PCR PCR reacción en cadena de la polimerasa esto se hace y ya se dan los positivos el tratamiento no hay un tratamiento específico siempre sencillamente se tratan los padecimientos la sintomatología se dice que va presentando el paciente y es como se va actuando entonces recapitulando mis amigas y amigos esta viruela símica ya es una enfermedad conocida es una enfermedad no es se hablaba y muchas personas no medios oficiales lo veamos simplemente en el face en las redes sociales quieren meter ahí la cizaña que era una pandemia como el COVID no 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 amigas amigos esta es una enfermedad ya vieja por decirlo así valga la expresión que repito la primer caso fue en 1970 es una enfermedad 100% allá de África de las ciudades de África África occidental central República del Congo Camerún Sierra Leona y allá los casos más recientes fuertes me puse un poquito a leer a estudiar así es amigo entonces como mencionábamos recapitulando ya es una enfermedad conocida el primer caso en 1970 en República Democrática del Congo si bien la viruela la viruela en sí se radicó en 1980 los casos más sobresalientes por decirlo así hubo un caso en el 2003 en Estados Unidos que no llegó ni a los 100 casos en el 2017 en Nigeria hubo un una situación cuando llegó a los 500 casos y pues bueno en mayo de este 2022 que se reportó en Reino Unido en algunos de los primeros casos y posteriormente ahí va el primer caso en México el 28 de mayo masculino 50 años de origen holandés que radica en Nueva York entonces pues bueno eso es a grosso modo amigas amigos lo que es la viruela símica o la viruela por el mono no hay no puede ser que no hay nada de que preocuparse porque bueno todo lo que es salud es importante y es relevante simplemente las medidas preventivas la higiene el lavado de manos el sobre todo el sobre todo la higiene personal la sana distancia el lavado de manos ya que esta enfermedad pues bueno se transmite de la por las mismas gotitas respiratorias por el contacto directo con algún animal o algún material este contaminado yo soy su amigo Israel les agradezco mucho su tiempo su espacio les pido de todo corazón compartan este video para llegar a más personas a más amigos amigos compartan suscríbase al canal únanse al canal ya hay la esta modalidad del canal para que tengan información exclusiva podemos tener videollamadas de manera directa únanse el precio es muy accesible les mando un fuerte abrazo como siempre se les quiere sean felices nos vemos en un próximo video por favor sean felices el ser humano no tenemos el derecho de ser felices tenemos la obligación de ser felices los quiero mucho un fuerte abrazo hasta pronto amigas amigos bye